Aparecido Amar Amar Cernilli Llegar 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 Música Para la mente y las y y y y y antiguo rangel, que enrique no merecita, y dejas nacer. ¡Desde! ¡Lame la sequía! ¡Carbonera San Luis Potos y México! ¡Carbonera San Luis Potos y México! ¡Carbonera San Luis Potos y México! porque me voy a volar ya llegan a ofrecerte horas en música y es tiempo de conocerlo batería Mario Alberto Loplueta Sashufo Roberto Coronel acordeón Cristian Fratídez Primera voz a Mauricio Bonda Percusiones José Guadalupe Moreno Silencio Eléctrico José Herrera Bajo el quinto a Guadalupe Moreno Quiero musical el señor Vitoriano Moreno Pérez Señoras y señores, esto es abadecido Aauricido ¡Aaauriciero, aauricino, aauricino! i ah 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 no 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 y y y y sí no 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 y lo que es no 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 a mi mamá, nada es tu sangre y saber que es el muerto de amor de esa mujer si el sueño es estar despierto todas las noches es el sueño si el sueño es estar despierto pero no quiero ver si el sueño es estar despierto ah 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 lo que hiciste es hacerlo de la monedad lo que hiciste es hacerlo de la moneda si estoy dormido estoy despierto cada vez no te es el sueño si estoy dormido estoy despierto de la moneda en el que se desvanece cada vez no me olvidaré de la moneda de las calles de las calles de las calles de las calles de la moneda de las calles ¡Suscríbete!